El rollo de la escuela Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros queridos suscriptores a nuestros miembros del canal, nuestros alumnos, nuestros amigos, nuestros hermanos, incluso nuestros detractores Mi nombre es Jesús Mendoza, soy profesor dentro del área de Divinidad en la Escuela Alejandría y he decidido de verdad desde hace un tiempo, tengo bastante rato queriendo hacer este rollo de la escuela porque me parece pertinente debido a un fenómeno que veo mucho por allí en redes sociales en la pseudoacademia de las, vamos a decir, distintas redes sociales que, bueno, es un tema más pero el detalle está en que suele pasar, sobre todo en, vamos a decir, cierta ignorancia de conceptos dentro de lo que uno puede leer o que uno ve por ahí que la gente no se toma en serio algunas teologías dentro del análisis bíblico, ¿no? y aunque yo puedo estar de acuerdo en que la Biblia en sí mismo, como libro, como biblioteca porque eso es lo que la palabra Biblia significa, no tiene que pensar igual en cuanto a todo, ¿no? por dar un ejemplo, la concepción del cosmos dentro de la narrativa bíblica no es unilateral no es una sola, son varias, ¿no? algunos piensan que en el centro del cosmos hay una montaña esa montaña puede ser Jerusalén, otros piensan que es el monte Sion otros piensan que es un monte cósmico teológico otros consideran que lo que hay en el centro es un árbol otros piensan que la Tierra es cuadrada, tiene cuatro esquinas otros piensan que es plana e infinita en fin, todos esos son concepciones del cosmos por cierto, estoy próximo a repetir mi breve seminario de cosmología bíblica para los que les interesa este punto y el detalle está en que obviamente varían las concepciones varían la forma de entender algunas ideas pero otras no tanto otras de hecho se plantean dentro de la narrativa bíblica como una idea unilateral y en base a esto a mí me sorprende lo poco en serio que se toma dentro de algunos grupos, círculos y lamentablemente lo que sería las polémicas de las redes sociales la importancia del concilio divino para la teología bíblica claro, la gente relaciona el concilio divino sobre todo el aurea, el aurea, perdón, el aria se me enredó la lengua, el aria hispana lo relaciona directamente con el trabajo del doctor Michael Heiser lo cual por cierto, los que me conocen yo soy un fuerte seguidor del trabajo del doctor Michael Heiser ahí tengo su libro pero si supieran que lo que Heiser propone no es nuevo en la academia la academia seria, la verdadera la academia universitaria la que se plantea en la erudicción actualmente no concibe el concilio divino como una idea nueva heterodoxa no, para nada de hecho la consideran una idea totalmente bíblica y un hilo de conexión desde Génesis hasta Apocalipsis les sorprenderá saber que en la narrativa bíblica no hay algo que se mantenga más firme que la idea del concilio divino en toda la Biblia ignorar el concilio divino es literalmente ignorar por lo menos un 50% de las concepciones más importantes de lo que la teología bíblica está tratando de expresar para empezar el concilio divino expresa una realidad dentro del texto yo sé que hay gente que no cree en lo sobrenatural eso es totalmente respetable aquí no vengo a hablarles de si creen o no creen eso realmente y con todo respeto no me interesa pero sí que sepan que a la hora de acercarse al texto bíblico los autores del texto bíblico sí creen en esta realidad la realidad del concilio divino no sólo se mantiene presente desde las decisiones que el mundo sobrenatural ejerce sobre el mundo terrenal porque siempre están las dos líneas el mundo terrenal a la par del mundo celestial sino que encima las repercusiones son mutuas algo afecta allá arriba aquí abajo algo de acá abajo afecta allá arriba y no me cansaría de dar ejemplos o sea podría irme a uno muy puntual nosotros nos encontramos en el capítulo 8 del libro de Daniel que de hecho todo lo que tenga que ver con la persecución al pueblo santo de Dios que en ese contexto sería los israelitas sería a su vez un ataque directo al ejército de los cielos y por eso encontramos en el capítulo 2 de Apocalipsis que el dragón arrastraba y derribaba del cielo un tercio de las estrellas que sabemos que las estrellas se refieren a seres celestiales eso es otra idea que está en el concilio divino y que está presente en toda la biblia los cocabín las estrellas las estrellas son seres celestiales el sol la luna no son objetos son criaturas son seres viven están vivos ¿por qué? porque la concepción antigua de estos es que precisamente como se mueven y están allá arriba tienen que ser de algún tipo de ser vivo de alguna naturaleza ¿ok? pero siempre vamos a encontrar filtros teológicos bastante tardíos la gran mayoría y yo soy uno de los que piensa que son de los más molestos porque los filtros teológicos básicamente lo que te van a decir es tienes que entender la biblia así sí dos mil años después ok pero tienes que entenderla así bueno esos dos mil años después me dicen mucho dos mil o mil incluso ¿no? porque estamos hablando en el caso del cristianismo no fue algo tan tan lejano fue más o menos inmediato ya en el siglo II nos encontrábamos con las opiniones de algunos padres de la iglesia de que los hijos de Dios los benéi y los kings o sea los hijos de los dioses realmente no eran seres celestiales sino que eran humanos ¿no? a su vez también van a encontrar mucho mucho dentro de la cultura medieval judía que dentro de la teología mejor dicho medieval judía que los seres celestiales no tienen albedrío y por lo tanto no se pueden revelar y estas ideas dentro de que pueden encajar con algún concepto tardío de la narrativa bíblica no son bíblicas son simplemente una concepción tardía hasta el sol de hoy nadie me ha podido refutar que el término benéi elohim que aparece en Génesis 6 capítulo 1 capítulo 2 capítulo 38 salmo 82 bueno en el salmo 82 aparece directamente el término elohim pero por ejemplo en el salmo 29 benéi elohim en el salmo 89 benéi elohim también nadie me ha podido refutar que ese término se utilice para la simiente de sed cosas por el estilo inventos como esos entonces uno ahí se da cuenta de que la narrativa del concilio divino está impregnada en toda la biblia te encuentras en Génesis 1 26 que Dios habla al concilio divino hagamos al hombre nuestra imagen se me hace como haciendo los copartícipes de las acciones de Dios te encuentras también con que en primera de reyes y en segunda de crónica cuando ves la misión la visión del profeta Micaías también ves a Dios teniendo una interacción con los seres celestiales y en apocalipsis también te encuentras en el capítulo 4 que Dios interactúa con su concilio divino nadie era digno de abrir el rollo pero ya alguien decía un ángel la gran voz ¿quién es digno de abrirlo? aquí vemos una realidad de que este concilio no solo existe sino que es el que está constantemente activo en las actividades del texto bíblico no solo eso te encuentras también en los libros de Macabeos que cuando hay referencia a una visión se veían soldados en el aire luchando se veían los guerreros celestiales ¿ok? no solo en eso también te puedes ir al libro de jubileos donde claramente Dios establece esto no está en la narrativa bíblica original de Génesis pero si la vas a encontrar propiamente en la creación en el libro de jubileos que Dios asigna distintos seres celestiales a todo a todos los elementos de la creación algo que parece bastante semejante a la idea que transmite el libro de Job sobre las estrellas y su función incluso el salmo 19 va por ahí los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos también hay otros salmos donde dice que él conoce el nombre de cada estrella y así sucesivamente podría decir que está regado por toda la narrativa bíblica la realidad del concilio divino como un consejo celestial como lo podemos ver en Zacarías capítulo 3 donde hay alguien puesto delante de la palestra el juez tiene que decidir qué hacer con este alguien tiene un acusador y tiene un defensor en este caso el defensor sería el malaj Yahvé y el acusador sería el satán que no es satanás es la función del satán dentro del concilio lo mismo que sucede en el capítulo de Job los primeros capítulos ¿no? entonces todavía me pregunto ¿por qué la gente no toma el concilio divino como la línea de seguimiento? ¿por qué? porque parece que cuesta aceptar que hay un concilio allí actuando y que todas las decisiones tienen algo que ver con eso en Génesis capítulo 18 y 19 aunque el concilio divino no está explícito en el relato si vemos la participación de tres entidades celestiales de la cual una de ellas es Dios que le dice literalmente a Abraham que ha descendido para comprobar si el mal de Sodoma y Gomorra era tan real como el mal que él escuchaba ¿dónde lo escuchó? en el cielo esa misma idea está en el libro de primera de No donde delante de Dios se posan los ángeles de la presencia que yo voy a hablar de ellos por cierto en el aniversario de la escuela respecto a los siete espíritus de Dios en qué momento se publique este rollo de la escuela espero que sea antes y estos seres celestiales están conectados directamente con la idea de los intermediarios aquellos que ponen delante de Dios las situaciones y eso pasa muchas veces también otra ocasión en la que pasa es el momento que desciende Yahvé a la torre de Babel para verla y luego habla en plural descendamos ahora y confundamos templos el judaísmo bueno por lo menos en el caso del Targún de Seudo Jonatán que Dios se comunicó con los 70 ángeles de la presencia que sabemos que son un eco de los 70 dioses de la cultura cananea entonces todavía me pregunto por qué parece que nos genera algún tipo de rechazo una realidad del texto no estoy hablando repito si usted cree o no que existe estoy hablando de que si usted va a explicar conceptos bíblicos no le puede sacar a la Biblia algo que ella cree no le puede sacar a la Biblia algo que es una realidad en su teología el concilio divino existe punto eso no se discute lo que deberíamos discutir en dado caso y eso sí es una conversación a la que yo estaría más abierto a debatir o a bueno más a conversar no porque esto no hay mucho debate cuando hay cosas que son muy firmes pero vamos a decir que en el en la argumentación del concepto del concilio divino ok mucho más allá de cualquier invento judío tardío porque hay gente que me suele querer abordar desde la cábala usted tiene idea de lo tardía que es la cábala para la realidad bíblica lo interesante es que la gente no percibe de la cábala y de algunas nociones posteriores del talmud es que son gnósticas no son bíblicas bíblico no es lo mismo a gnóstico los únicos textos que medio podrían tener un acercamiento a un proto-gnosticismo y si acaso a una de las ramas porque el gnosticismo es muy amplio es el dualismo de los esenios en Kunrán sin embargo Kunrán aún así mantenía fuertes raíces en la escatología y la apocalíptica judía a la misma manera que Juan Juan en el evangelio de Juan que tiene una fuerte conexión con esta teología plantea la realidad de si hay un conocimiento en el Dios verdadero perfecto pero que eso puede ser una idea proto-gnóstica no ningún problema pero el Dios que plantea Juan es exactamente el mismo Dios que plantean los judíos y los esenios bueno los esenios son judíos pero me refiero Juan no está más cerca del mundo helénico está más cerca del mundo judío y eso lo ha demostrado los documentos de Kunrán si no yo les diría que podemos tomarnos un rato y les recomiendo en este caso el profesor Raúl Arce a todos sus análisis sobre la comunidad de Kunrán y demás y sus clases respecto al hebreo arcaico ok ¿por qué? porque es una realidad que tú tienes que entender ese concepto también he escuchado por parte de otras personas el hecho de que la traducción griega de la secto aguinta ha permitido que las ideas helénicas se metan en el texto judío bueno un poco pero aún así la secto aguinta mantiene ideas que son fuertemente judías una de las cosas que yo podría decir que la secto aguinta hizo muy mal no como traducción sino como interpretación porque a la hora de traducir pues ella está entendiendo traducir según su contexto es traducir el término dioses de los benei elohim o de los elohim como ángelos ángeles ¿no? eso es algo que yo explico mucho y es algo que explica multitud de autores por dar un ejemplo el libro Monoteísmo y Poder del doctor Thomas Römer deja bastante claro esta intención de cambiar de donde están los dioses a seres angelicales y está bien o sea digo con la secto aguinta no me meto más allá de simplemente una traducción que puede tener contacto con un con una burlash hebrea muy interesante y no hay ningún problema pero repito no sacarle al texto lo que le es natural al texto cuando uno se va a ciertos puntos dentro de la narrativa bíblica hay gente que saca de en medio la realidad sobrenatural es como mira Jesús subió a una montaña eso no significa nada Jesús se transfiguró en una montaña eso tampoco significa nada es un constructo teológico lo de transfigurarse en una montaña tiene tanto que ver con Canaán y con la realidad de donde se reunían los dioses precisamente la asamblea celestial era en lo alto de un monte y había un dios que precedía allí ok por eso es que por lo menos acorde al evangelio de Marcos Pedro sugiere hacer tabernáculos para Jesús para Moisés y para Elías esta realidad de los tabernáculos o lo que plantea al menos el relato en boca de Pedro es precisamente eso que donde residía Dios donde residía un acceso al concilio divino era precisamente donde Dios habitaba el templo o el tabernáculo por eso sugiere hacer un tabernáculo eso está directamente conectado con el concilio divino ok y también el evangelio de Juan en su prólogo utiliza conceptos muy familiares al concilio divino cuando se trata de presentar a Jesús vino el verbo se hizo carne sabemos el verbo el término logos que es la palabra es equivalente en hebreo a Dabar Yahvé la palabra de Yahvé y el Dabar Yahvé es precisamente un antropomorfismo de la deidad ok el Dabar Yahvé es ese que habla con el profeta que habla con el patriarca y es Yahvé es simplemente que está bajo un filtro vamos a decir un eufemismo hebreo para ocultar que Yahvé tiene cuerpo y tiene forma de todas formas yo voy a tratar pronto un seminario que se llama el Dios bíblico y el Dios moderno donde voy a explicar la diferencia entre el Dios antropomórfico localizable y corpóreo de la Biblia hebrea versus el Dios del gnosticismo y por supuesto algunas concepciones un poco entre uno y el otro en el Nuevo Testamento pero vámonos a otra realidad del concilio divino el doctor Gregory Bale como también Michael Heister como también multitud de eruditos uno por ejemplo que lo señala de cierta manera perdón un texto que lo señala de cierta manera es precisamente la tradición medieval judía en el Talmud sobre la realidad de conseguir una forma de acceder al mundo celestial y recibir revelaciones del mundo celestial esto lo vemos en la literatura de calor ok por cierto hay un video muy bueno de mi ex profesor de hebreo Carlos Santos Carretero que se llama Carros y Palacios creo que él lo habrá dado en el canal de Investigando la Historia le recomiendo ese video él habla de esto mucho más extendido y bueno el detalle está cuando uno se va a ese punto la literatura de calor al igual que otros textos dentro de la lo que se podría decir la teología medieval judía plantean la realidad de cómo conseguir un acceso al concilio divino bueno ellos ya no lo llamarían concilio divino en este punto pero un acceso a la dimensión celestial donde Dios habita en el texto bíblico y aquí incluyo el nuevo y viejo testamento esa realidad era un requisito para la profecía es decir todos los profetas que querían todos los profetas que eran profetas legítimos tenían que haber estado delante del concilio divino y así uno ve ese punto y planteamiento tal cual en la narrativa bíblica Ezequiel es un profeta verídico estuvo delante del concilio divino Ezequiel 1 Isaías estuvo delante del concilio divino Isaías 6 a su vez también podemos encontrar que la profecía final que Jacob le da a sus hijos es legítima porque Jacob vio la escalera de Jacob en Génesis y esa escalera le da un acceso al concilio divino ve a los ángeles bajar y subir a través de la escalera y arriba ve a Dios este es el rollo de la escuela que te puede tomar un momento pero tiene fines eternos el rollo de la escuela regálanos un like suscríbete a nuestro canal entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes ok otro que podría considerarse profeta es Enoch por eso la narrativa del libro de Enoch se va precisamente por ese punto específico de que Enoch caminó con los dioses respecto a esa traducción les recomiendo un artículo en la página de la escuela sobre el concilio divino en Génesis 1 del doctor Richard J. Clifford ok entonces Enoch caminó con los dioses por lo tanto puede ser profeta como el Nuevo Testamento precisamente lo entiende Noé caminó con Dios por lo tanto Noé también podría profetizar le profetizó a sus hijos también tenemos que para los patriarcas ser profetas necesitan estar delante de Dios nos encontramos con los testamentos de los patriarcas y con la literatura judía cuando se trata de un patriarca el apocalipsis de Abraham para convertir a Abraham en profeta y poder darle un mensaje a sus generaciones cosa que la narrativa bíblica no dice pero si lo dice la literatura del segundo templo el apocalipsis de Abraham dice que Abraham fue precisamente arrebatado a lo alto de una montaña junto al arcángel Yahoel que sabemos que es una es una ¿cómo se llama? una adaptación del ángel de Yahvé y este delante del concilio le muestra la profecía respecto a su simiente la simiente de Abraham en el caso de los testamentos patriarcales el testamento de Levi para darle una verificación sacerdotal y profética al sacerdocio levítico Levi tenía que estar delante del concilio divino en el testamento de los patriarcas que si ustedes ven se halló también entre los manuscritos de Qumran Levi es llevado al cielo donde una alta montaña y un ángel lo presenta de igual forma la misma estructura sube y un ángel lo presenta muchas veces la idea del ángel por cierto está acompañada del asunto de los ángeles de la presencia que son parte del concilio divino ok tal vez el término concilio divino en este aspecto no sea tan exacto porque el concilio divino habla más de dioses ok pero la idea la está tomando de allí ok hay que estar delante del concilio divino todos los profetas de la biblia hebrea han estado delante de Dios y delante del concilio divino incluyendo Jonás si entonces uno va acá a que llega a bueno no irme muy lejos Gregory Bale señala en su libro Apocalipsis una una ¿cómo se llama? una una versión más breve donde él comenta precisamente que Juan tiene que ser llevado al cielo Apocalipsis capítulo 4 donde ve el concilio divino y por lo tanto tiene entonces las facultades de profetizar incluso anteriormente ya había estado de cierta forma delante del concilio divino cuando había visto al hijo del hombre y les había lanzado las siete epístolas ¿no? Pablo también de alguna forma intuye en las epístolas a los corintios que había estado delante del concilio divino y que hubo cosas que no le permitieron decir entonces esta realidad del concilio divino está en toda la narrativa bíblica toda si incluimos también el concepto de la guerra espiritual que es algo que yo hablo con muchísimo detalle y ahorita viene la segunda versión 2.0 del del diplomado del rollo de la batalla ya veis la guerra espiritual en el instituto y es criterio a la par del convenio interinstitucional con la escuela de Alejandría el tema de la guerra espiritual está directamente conectada al concilio divino no es una guerra entre ángeles y demonios es una guerra entre dioses y precisamente eso es algo a lo que se señala en Efesios cuando habla de nuestra guerra no es contra carne ni sangre ¿a qué creen que se refiere? no es contra mortales sino contra los gobernantes en lo alto de los cielos el concilio divino es una realidad que la narrativa bíblica expresa una y otra vez y no se separa en nada de todo el planteamiento teológico que la biblia viene trayendo ignorar el concilio divino literalmente es pasarle por encima a un 70 o 80% de lo que el texto está relatando ni siquiera una revelación tan directa de la persona de Dios está tan desconectada del concilio divino es decir si queremos entender cómo Dios actúa en los elementos del mundo tienes que irte al concilio divino Dios es juez el concilio divino lo deja bastante claro ok salmo 82 Dios es padre de Deuteronomio 32 del 8 al 9 habla precisamente del altísimo repartiendo las naciones a los dioses y Yahvé recibe como herencia por hijo porque es hijo de Dios a Israel ok Dios es guardián vemos cómo dentro de la narrativa del concilio divino Dios empieza a interceder por su pueblo y a proteger al hombre eso también está en el libro de Job ok Dios es un guerrero si Dios es un guerrero como bien claro lo deja Éxodo capítulo 15 a Yahvé es Isch Milhamá varón de guerra guerrero y contra quién se está enfrentando contra los carros de faraón sí pero el relato dice quién como tú entre los dioses además que ya Éxodo venía diciendo yo ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto dioses volvemos al punto de que el relato insiste en las guerras cósmicas del concilio divino y uno de los pasajes donde es más explícito es capítulo 10 del libro de Daniel príncipe de Persia príncipe de Grecia ahí están los seres del concilio divino no están en la tierra no están en el inframundo están en el cielo por lo tanto el contacto es directo al concilio divino quizás no dentro puntualmente del esquema del tribunal celestial pero sí los que son parte del tribunal celestial los agentes dentro entonces usted quiere analizar el carácter de Dios concilio divino usted quiere analizar los requisitos de la profecía concilio divino usted quiere analizar la realidad de cómo imaginan el mundo sobrenatural concilio divino usted quiere incluso acercarse algo a las ideas del Israel pre-exílico arcaico de tribal cananeo el concilio divino porque esa es una realidad en la que creían los cananeos también creían los israelitas y creía todo el antiguo cercano oriente está en Mesopotamia está en Ugarit está en Egipto está en muchos lugares incluso en Grecia entonces a mí todavía me sorprende de verdad que la gente no estudia el concilio divino con la seriedad que debería cuando es un pilar de conexión en toda la narrativa bíblica y podría dar muchos más ejemplos yo estudié Apocalipsis y de hecho Apocalipsis sea con sea un experto con el que ustedes lo vayan a estudiar siempre tiene el concilio divino presente ¿ok? hay gente que no pues supongo algunos vamos a llamar eruditos cristianos que son un poco más arraigados o apegados a ciertas doctrinas del siglo XVI y con todo respeto pero una gran parte de la teología y aquí me voy a dirigir puntualmente al cristianismo de la teología cristiana es sesgada e ignorante ¿ok? si usted saca el elemento del concilio divino dentro de la narrativa bíblica usted literalmente está entendiendo la Biblia en sus parámetros no en los de ella usted quiere que la Biblia le hable pero no usted quiere que la Biblia le hable conforme usted la entiende yo todavía sigo escuchando gente que dice que la trinidad está en la Biblia hebrea yo soy un creyente del concepto trinitario pero no está en la Biblia hebrea tengo que reconocerlo está el concilio divino y quizá el concilio divino manifieste en ocasiones elementos que pueden considerarse origen de la doctrina trinitaria claro que sí pero no está explícita en toda la Biblia hebrea no lo está en el Nuevo Testamento sí es más fácil verlo porque el Nuevo Testamento sí buscó entender más el concepto propio de Dios ¿ok? como lo es claramente la tesis de los dos poderes en el cielo para ubicar precisamente qué tipo de Dios es el Hijo qué tipo de Dios es Jesús por supuesto estos son otros temas y yo también los abordo en mi diplomado del concilio divino el Word Bible Commentary el comentario número uno del mundo cristiano protestante y de línea evangélica sigue la narrativa del concilio divino en todos sus comentarios en todos porque no es ajeno al texto está presente también en las traducciones de la Biblia la Biblia Pesita sigue el concilio divino la Biblia la ¿cómo se llama? la la sectuaínta sigue el concilio divino el Pentateuco Samaritano también tiene el concilio divino es que es el mismo texto no cambia la narrativa del texto en algunos pasajes si se ve un poquito más fuerte la enmienda el cambio ok eso es totalmente vamos a decir aceptable pero ya sacar el elemento sobrenatural del texto bíblico dice mucho de las intenciones de quien sea que le esté enseñando a usted teología bíblica si usted se le enseñan ignorando esa realidad a usted no le está enseñando teología bíblica le están adoctrinando ok tenga mucho cuidado en ese aspecto en las universidades y en cualquier seminario teológico serio académico el concilio divino se enseña y por supuesto agradecer al doctor Heiser haberlo traído a la palestra y haberlo presentado como una explicación muy efectiva para finalizar que otro elemento del concilio divino le da un matiz interesantísimo el elemento de Jesús como Dios dentro de la narrativa bíblica encontramos precisamente que Jesús aborda el aspecto de los los dos poderes de los dos poderes en el siglo pero en este caso yo prefiero llamarlo los dos llaves porque él encarna al segundo llave a ese llave baalico guerrero que además viene con características bastante mesiánicas ¿no? y un ejemplo de esto aunque no no utiliza el término Jesús sino que utiliza otro más familiar Melquisede que está en el 11 Q13 de Qumran este ser celestial guerrero que viene en una característica mesiánica a redimir a la humanidad y por supuesto a salvar al pueblo escogido de Dios en este caso los hijos de la luz este concepto se ve totalmente presente en Jesús de Nazaret es el mismo perfil con el que el Nuevo Testamento lo ve a él y lo interesante está en que Jesús insinúa más de una vez a lo largo del texto por lo menos en los evangelios y en las nociones que va a explicar posteriormente Pedro, Juan y Pablo que hay una realidad celestial sobrenatural presente en el texto todo el tiempo todo el tiempo ok tenemos un caso interesante por ejemplo en la epístola de Judas una variante textual importante donde dice que quiero recordaros como conocedores que soy de todas las cosas que Jesús habiendo salvado el pueblo de la tierra luego destruyó a los que no creyeron sabemos que está metiendo a Jesús en la narrativa del exo Jesús es Yahvé pero luego dice y a los ángeles que pecaron los ha encerrado en cadenas de oscuridad estos ángeles son los de Génesis 6 que sabemos que en Génesis 6 no son ángeles son divinidades lo interesante está en que está mezclando a Jesús con el concepto precisamente de juez celestial de primera de Enoch y con la narrativa de Génesis y en este sentido estos tres pasajes están señalando el concilio divino están señalando la la en inglés el punishment el castigo de las huestes celestiales y Jesús sería precisamente quien llevaría a cabo esta ejecución entonces volvemos al punto de que es esencial el estudio del concilio divino dentro de la narrativa bíblica y usted puede pelear todo lo que usted quiera con el texto bíblico pero tarde o temprano le va a tocar aceptar que esta es una realidad ellos no veían el mundo como lo de usted usted dice ahorita esas no son estrellas esas son bolas de fuego perdón esas estrellas no son dioses son bolas de fuego millones ok hoy en día pero si usted está estudiando el texto bíblico de hace dos mil años y más métase en el contexto en lo que ellos creen y ellos creen en el concilio divino ok así que nada esto es todo el rollo de la escuela por hoy espero de verdad que les haya gustado que les haya reflexionado hecho reflexionar de una realidad dentro de la narrativa bíblica que me parece que debería ser más abordada por suerte gracias al señor puedo decir que una gran parte de mi tiempo la he invertido en este tema viene mucho más contenido siempre estoy revaluando y actualizando mi información respecto al concilio divino y a la realidad de las huestes celestiales y por supuesto comprendiendo mucho mejor de hecho el aspecto del concilio divino explica mejor ciertas doctrinas una de ellas muy interesante que yo explico en mi diplomado el rollo de las batallas de la guerra espiritual fue el descenso de Cristo al inframundo y puedo decir que una gran parte del problema dentro del cristianismo esto lo digo como cierre es precisamente que aunque cree en lo sobrenatural cree en lo sobrenatural o se supone que cree en lo sobrenatural no entiende lo sobrenatural lo entiende como quiere con una asexualidad de los ángeles que no existe con una carencia de entidades independientes y voluntades que no existe es decir en el en el texto bíblico los seres celestiales tienen voluntad se pueden revelar se revelaron tres veces y opinan aportan hacen lo que quieren porque son libres son como son como nosotros de hecho el ser humano originalmente era parte del concilio divino es una realidad que está presente en Génesis en el libro de Job y en muchos otros textos deuterocanónicos entonces bueno de verdad se los dejo como un consejo sobre todo a mis hermanos que empiecen a aproximarse un poquito más a este tema con más honestidad no tienen que aceptarlo de primera no tienen que hacerlo pero si ustedes por lo menos quieren regirse según la biblia a algunos por estudio y otros por fe empiecen a respetar y a aceptar lo que el texto bíblico dice no lo que nos parece que debería decir y repito hasta el sol de hoy nadie me ha podido explicar de dónde rayos el término Bnei Haelochim significa hijos de sed o tiene algo que ver o esa frase siquiera existe en el texto bíblico ya por ahí uno se da cuenta de que son simplemente argumentaciones vacías ok y les mando un fuerte abrazo y de verdad espero que podamos seguir aprendiendo juntos y hacer reflexiones sé que en este caso fui bastante duro pero hay que tomarnos más en serio la narrativa bíblica como ella es y no como queremos que sea un fuerte abrazo el rollo de la escuela el rollo de la escuela en la escuela de alejandría un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema mostrando el punto de vista de la palabra de Dios que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos de los tiempos y como